Entonces, profe, ¿es más normal que se piense primero en la segunda historia, antes de en la primera? Fuera de Estados Unidos, sí. Fuera del cine norteamericano. Tanto el cine europeo, como el cine latinoamericano, como el cine asiático. Tuve, por ejemplo, en China, un director, se escribe Wang Hui, no sé cómo se pronunciará, que es uno de los documentalistas más reconocidos de ahora. Él hace sus historias así. Sí, Herzog. Bueno, Sebastián, de todo el cine africano, reconozco que soy un poco ignorante. No, o sea, yo tampoco lo conozco, o sea, solo lo mencioné porque no mencionaron ese continente y ya. Sí, porque el continente ese yo soy un poco ignorante. Hay mucho cine árabe, parte del cine árabe se hace en África, en el norte de África, en los países árabes. Y entonces aquí ocurre que ellos lo que hacen es que copian Europa. Y sí, me imagino, no te lo puedo confirmar ahora, pero sí lo voy a investigar, que ellos también hacen los documentales así. Voy a investigar. Tengo unos cuantos nombres de documentalistas. Y he visto poco del cine africano. Tampoco que ya hace mucho. O sea, no es como el de la India, que hace muchísimo. Sí, esa película con aspecto especial es disparatoso. Son fuertes de ver. Pero son una cosa increíble, la película de la India. No sé si te refieres a la de... A la de... La película africana, con sus aspectos únicos. Ustedes ya vieron la versión de Fatima de mi novia, de la africana. De Netflix. No, no, no se acuerda. A ver, no, no hace falta. A mí me gustó bastante porque, por otra causa, tenemos el documental. Entonces, el documental alternativo de Estados Unidos también empieza en el corazón la historia. El alternativo. ¿De qué se están haciendo, Juan? No sé. Tiene la cámara apagada. Todo bueno. Profe, profe. Ayer usted mencionó a Morris. Y yo me di cuenta de que yo conocí un documental de él. La línea delgada azul, creo que se llama. Ah, ¿tú lo has visto? No, no lo he visto, pero lo tenía en lista y no sabía que era de él. No, ese documental es uno de los más famosos. Entonces, Morris es un documentalista norteamericano que trabaja en Hollywood, que hace sus películas con Segunda Historia. Ok. ¿Qué lees? Lees cineas alternativo. Entonces, yo les decía que en Hollywood lo que hacen es que cuentan la Segunda Historia y la Primera Historia es cómo ellos hicieron el documental. Ponen como si fuera algo autobiográfico. Entonces, ya acaban ahí. Genial la idea, genial. Estupendo. Es una genialidad de los películas. Y eso lo pueden hacer ustedes. Tienen una historia, no saben entonces cuál sea otra, pues lo que hacen es que cuentan la historia, cómo hicieron el documental. La lucha que cogieron. Aquí, aquí... Lo que pasa es que aquí nos... El documental tiene una salida natural, que es la televisión. Entonces, aquí no se ha hecho. Ningún gobierno ha abierto el Canal 4 para que se exhiban documentales. Que eso sería estupendo. Permitiría que ustedes, por ejemplo, que trabajaran en proyectos temprano y que le paguen. O sea, no es la mamá que tenga que ser pasante. Porque si el 4 decide que tiene que ser 6 documentales al año, no va a tener personal. Va a necesitar gente. Entonces, el ideal estaría los estudiantes para que apoyen. Sería un ganar-ganar para las universidades y para el Canal 4, que nadie lo ve. Pero lo verían la gente que trabaja en el documental o las personas interesadas en el documental. Y eso es lo que hacen la mayoría de los países, para que haya un flujo constante de documentales en el mercado. Incluso, en América Latina, hay un proyecto que lo financia. Y aquí somos tan, tan grande, que la dejecina da el dinero para hacer los documentales. Se hacen los documentales con el compromiso de que se exhiban el Canal 4 y el Canal 4 no los da. Y se dan ahí, archivados, el Canal 4. Ya hechos. No es que se van a hacer. ¿Y por qué? Porque no veo una mentalidad de... O sea, no hay un calo justificado. Yo llegué a preguntarle a algunos. Vamos a ver ahora qué pasa con las nuevas autoridades, si ellos no entienden. Pero es que están hechos los documentales. Ni siquiera hay que hacerlo. Y ellos no lo exhiben. Tienen guardado. Es un acuerdo de toda Latinoamérica. Y el acuerdo es excelente. El documental está supuesto que cada canal oficial, de todos los países latinoamericanos que son signatarios del acuerdo, exhiban el documental ganador. O sea, aquí tienen que exhibir los documentales de Brasil, pero Brasil tiene que exhibir el documental de aquí. Imagínense cuándo aumenta el público para el trabajo del que gana. Porque lo van a ver en 15, 16 países. Y en algunos gustará. O si no gustan ninguno, bueno, pero... Sí, Luna. Sí, profe. Yo le quería hacer una pregunta. Ya yo entiendo bien lo del documental y reportaje. Pero a veces yo puedo estar viendo un reportaje y puedo pensar que tiene una segunda historia o viceversa. Yo le quería preguntar de Isla de Plástico. Isla de Plástico es reportaje porque nos deja todo muy claro. Un ejemplo. Pero sabemos que la culpa de la basura es del gobierno y de las comunidades, de las dos partes. Porque nos lo dicen así de claro. Sí, sí, ese es un reportaje. Es un excelente reportaje. Yo lo recomiendo. Sigue en YouTube. Cuando se van a YouTube yo lo mandé a todo el que pude porque es un excelente reportaje. Sí, todavía es en YouTube. A por lo que hay que seguir mandando. Vale la pena verlo, pero es un reportaje. Le falta la poiesis. Es lo que hace... Juan. Mi pregunta iba por el tema de Isla de Plástico. Yo no lo he visto. Yo pensaba que era un documental. Pero la pregunta es que en caso, por ejemplo, de Isla de Plástico, ¿por qué sí se lleva al cine y los documentales que están hechos con los acuerdos latinoamericanos no se lleva al cine, por ejemplo? Bueno, este documental se hizo con la ley de cine. La ley de cine exige el estreno del proyecto. Es una gran ventaja que tiene la ley. Tú puedes hacer la película y guardarla, pero no cobra. Entonces no es negocio. Tú tienes que estrenarla. Y a la fecha con la ley de cine, ellos tienen que estrenarla. Cactó un buen momento. La presión iba a dar un discurso. Sí, yo pensé eso mismo, pero como ustedes le iban a decir, no me la voy a hacer ver. Entonces, los otros no, porque los otros están hechos con fondos internacionales. La ley de cine no exige que se exige. Y como quiera, es posible en televisión o que uno cuenta. Tiene que ser en cine. Y pues, ahí ya nos quedamos nosotros sin documentales. En el 4, el 4 sin público de documentales. Y la gente sin que se hagan documentales. Entonces, ocurre con lo que les pasa a ustedes. Entonces, nunca había visto documentales antes de la clase. Y entonces, no les llama la atención. O lo ven en el colegio, que son los documentales aburridos. Exacto. No, profe. Estamos malcriados. ¿Qué veas los documentales? Ah, María ha visto. Sí, pero María. Entonces, no hay público. Lo que me refiero es que una chica culta. Que investiga, que lea. Que le gusta también Naruto, pero bueno. Oh, mi Dios. Naruto es bacano, profe. Sí, sin ninguna duda. Es muy cool. Como un lápiz. No, no. Y esa ofensa. Tampoco. Como un lápiz. Güey, 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 güey. No me comparen el lápiz. ¿Cuál es el problema con Naruto, profe? Yo no lo he visto. ¿Cuál es el problema? No, yo nunca lo he visto. Yo no sé, imagínate. Tú solamente como estás pegado. Y el lápiz está pegado, pero son bacanos. El lápiz nunca va tan pegado. O como está pegado Naruto. Lo mejor de Naruto es Naruto es de chiquito. Eso yo creo que vale la pena a veces. O sea, que ya no lo puedo mover. Me imagino que no. O sea, hay un Naruto que cuando él estaba chiquito. Naruto normal. No chico de Naruto normal. Naruto normal. Está en Netflix entero. Yo no puedo ver una temporada entera en otro tiempo. Imagínese yo. Pero hay tantas películas buenas que hay que ver. Entonces ocurre esto que, de verdad, si en la pregunta de Sebastián, al no haber canales de exhibición, tú puedes hacer tu documental. Pero, ¿qué hace con él? Porque no tiene dónde darlo. Entonces, tú tienes que subir a YouTube. Fíjense que al final, ese lápiz termina en YouTube. Porque no hay ningún canal que se interese en ponerlo. Entonces, al ocurrir eso, y con el otro documental ocurre lo mismo, con el otro ocurre lo mismo, los inversionistas no apoyan el documental. Entonces, tú vas a presidente con un proyecto de documental, mi presidente no te apoya. O tú vas a Plaza Lama y no te apoya porque ellos no lo ven. Entonces, no, tráeme una comedia. Y me apasó varias veces. Tráeme una comedia. Y yo, ah, sí. Y ahora es que yo me río. Yo salía así al sol, al tapón de la calle. Es que yo me río. Profes, ¿y por qué los documentales no se ponen en el cine? Porque la gente no va a poner en público. O sea, se han probado, se han puesto en el cine. La gente ni siquiera se entera. Sí, yo hice una comedia negra, la tengo por ahí. ¿Qué? O sea, no hecha, no hecha, no hecha, no hecha. No hecha, no hecha. Escrito. Sí, habla por ahí. Tengo por lo que tampoco se entiende. O sea, no, no, no. Es más que una comedia negra. Se llama Fotocats. No sé. Empieza como una historia de amor. Y por ahí sigue. Chica conoce el chico. ¿Cómo? Chica conoce el chico. Sí, sí, así mismo. Comienza así mismo. Con Aran y Aran. Y después llega la serpiente y todo lo complica. Por ahí se va. Y hay una escena en la playa, Diana. En realidad es toda una secuencia. Una gran secuencia en la playa. Tienen que pedir permiso a Luna, parece. A la ministra. La ministra de la playa. Sí, dice Axel que a la gente no le gusta la cuenta en la realidad. O sea, a la gente no le gusta pagar para que se la cuenta en la realidad. En televisión sí lo verían. Yo creo que sí. Es que es seguro que con una pequeña publicidad en televisión, la gente se sentaría a ver documentales. Y eso crearía un público. Porque lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un canal, PBS. ¿Qué es lo que hace? PBS da muchísimos programas. Pero ellos tienen décadas haciendo documentales. Décadas. Y hay gente que vive de eso. Muchos fotógrafos y camarógrafos han empezado a trabajar en PBS, en documentales. Es bueno. Se están acabando con Fred otra vez. Qué cosa. Aprenden topic esta semana. Fred, ¿entonces a qué se debería que, por ejemplo, el público de aquí, no vea documentales de aquí, pero sí se pone a ver, por ejemplo, Last Dance o otro documental de Netflix? Ese es el punto. Miren que Netflix, cuando nadie quería documentales, ellos comenzaron a sacar documentales. Y ellos dijeron, sí, nosotros sabemos que la gente los va a ver. Y ya, la gente los ve. O sea, Netflix estrena documentales. Y los estrena y salen exitosos. Porque ya la gente, el público de Netflix no tiene problema en ver documentales. El público de Netflix no tiene problema en ver nada. También. Parece que es tan grande el público y tiene tanto tiempo que ellos son capacitados. Pero Netflix ha apostado por documentales constantemente desde el principio. Y la apuesta les dio resultados. Y pagan bien. Netflix paga en promedio 90 mil dólares por un documental. Pero, pero, ¿cada cuánto? Por un documental. O sea, te la hacen en un documental. Un documental, ya. Y se la venden a Netflix. Y son 90 mil dólares. Bien, ¿no? La mayoría de lo que saben, ¿cuánto le sacan ellos a eso? Pero el asunto es que la oferta es muy buena. A ellos le van a sacar lo que yo pueda. Tú le vas a sacar 90 mil dólares. Y tu documental en Netflix. O sea, nadie se resiste. Porque ya una película es otra cosa. De ficción. Tú eres Martin Scorsese. Puede decidir si vas a hacer otra película con ellos o no. Pero un cineasta joven. Que esté saliendo. A primera película. Mira, dice Fernando. Un documental a la frente. A cualquier cosa. Porque Netflix, lo que tiene que... Hay unos parámetros. Hay que buscarlos. Ellos lo publican todos los años. De parámetros técnicos. De calidad de cámara. De calidad de sonido. Se tiene que ser 4K, por supuesto. Entonces. O sea, tiene que tener un DSP. O sea, no que sea Homemade. Bueno, Homemade. Por ejemplo, lo hicieron con celulares. Lo que era 4K era el DSP. La cámara no. Pero ahí sí lo... Una quiere ser continuista. En el DSP. Dios mío. No pueden ir los detalles, profes. ¿Qué pasa? Luna, Luna. Tú quieres que se te caigan los cabellos, eh. Bueno, sí. Sí, sí. Asunto es que cuál será la segunda historia del DSP. Porque la primera la sabemos. ¿Cuál sería? Espérese, espérese. Ok. Aquí lo quiero agarrar con la tarea. ¿Cuál sería la primera historia del DSP? La cinefilia. No, no. Déjame lo como historia, ¿cómo dice usted? Bueno, es un joven que tiene un alto grado de conocimiento cinematográfico y se encuentra con una resistencia por parte de sus compañeros de edad en reconocerlo. Algo así sería lo que pondríamos en el parcial. Y la segunda historia sería el dicho de Parménides. ¿Cuál es Parménides? Lo de que la gente no sabe distinguir entre las opiniones. Ah, exactamente. Mira, ya sabes dónde la encontró. Entonces, la segunda historia sería contar esto. Cómo el ser humano común y corriente no distingue la diferencia entre lo que es un hecho y lo que es opinión. O sea, ¿cómo es que es una historia? Que se necesitan. Tiene que definir el lugar, tiene que definir el entorno del proceso. Bueno, tiene que decir, ¿yo no lo voy a grabar en la universidad? Bueno, entonces, ¿cómo lo grabo en la universidad? A través de la interacción virtual o yendo al cine. Bueno, ahora mismo uno puede ir al cine, pero quizás se pueda recrear el ir al cine. Pero tú tienes que tomar cuál enfoque. Si es la realidad, entonces yo voy a seguir a mi personaje, metiéndose en problemas con la gente, yendo a ver la película, echándole palomita a los otros. Porque recuerden que también tiene que ser, ¿dónde pongo los extremos del asunto? Que lo sacaron del grupo. ¿Ese sería el extremo? No. ¿Cómo que el extremo? Claro, que lo sacaron del grupo y ya su compañero no quisiera trabajar con él, por ejemplo. Ah, bueno, ahora sí. ¿Lo sacaron de un grupo? Es un caso, porque el grupo es fácil de sacar, la gente sale y ya. El asunto es qué pasa entonces o cómo reacciona. O vamos a suponer que él intentara suicidarse por eso. Nos estamos yendo un poco a la ficción ya. No, porque no sabemos, porque nadie ha vuelto a salir de frente. No, si una persona es capaz de decir lo que ese niño dijo, es capaz de otra cosa. Entonces, una persona así no tiene esa preocupación de quitarse la vida porque le digan lo solo, porque no le interesa. O sea, llevo que Sebastián no le da peso a la depresión y el suicidio. Yo te digo, voy a buscar el extremo para hacer lo interesante. Que hasta donde yo veo la historia de Fred no está el extremo, pero en la segunda historia de decir eso, sí, incluso se está haciendo un aporte. Qué barbaridad. ¿Qué pasó ahora? No, porque usted era cogida con el pobre Fred. Y yo nunca he visto esa película. Pero yo no voy a ver tampoco. Yo tampoco voy a ver si me sigo riendo. Vamos a verla ahora. Vamos a verla ahora. Yo creo que nos da tiempo, ¿no? No. Póngale Puntes Club, no, no, please, por favor, please, please, please. No, pero ustedes la vieron ya. No, pero en el Cine Club. Por película propia. Call me by your name. Ay, mi madre. No, es que no, no creo que sea interesante. O sea, yo no le veo nada, no lo encontré, no, no, ni nada que más me haya motivado por ver la película. Yo no la he visto, yo lo único que sé es que se le ve. Los actores. Es buena, es buena, es buena. Bueno. Es buena, es buena. La música es muy buena, todo. Hay tantas películas buenas. Tenemos muchas buenas películas. Para este Cine Club. De Vickle Wonsky, De Mirro, La Puta. Y... Se quedó para... Estoy en el Mordatari. Ah, esa, esa, ¿dónde está? Porque yo tampoco he visto el retrato de una mujer en llama. Entonces, ¿los chicos no me han dicho nada más del examen? Profe, esa que usted dice, el retrato de una mujer en llama, para mí es mejor que Call Me By Your Name. Esa, esa podría ser mejor, sí. Yo quería saber si uno podía situar el documental en un lugar que no fuese aquí. Sí, porque estás ahora escribiéndolo. Yo quiero contarle un ching, para que usted me diga... Dinos. Yo lo subí. Yo lo subí. Sí, yo lo puedo botar, pero bueno. Yo cogí la primera opción, que fue, que la voy a leer ahora mismo, la de, el ascenso de los regímenes totalitarios y antidemocráticos podrían augurar la ascensión del neofascismo como corriente política hegemónica. Entonces... Tú tienes cojones. Sí, desde que yo leí eso, yo pensé en Venezuela. Ajá. Yo leí así, yo bajé para abajo de una mujer. Y literalmente yo agarré y como que mi primera historia fue de Venezuela y me sitúe como que, o sea, los personajes son como que mi familia. Entonces, yo no sé si, si como que... Sí, claro. Eso porque no hay ningún problema. Recuerden que todavía está, la opción desde la realidad, tú no tienes que ir a Venezuela. Tú puedes conseguir las imágenes. Y aún estaría él sobre la realidad y contar Venezuela a través de imágenes, de dibujos, de cuentos, de pintura. Eso es lo que hace el documental interesante, esa novedad. Y ahora vamos a ver las locuras que produjo el documental moderno. Son cosas increíbles. Yo les decía, que fueron pocos, que Godard tiene una película, Margaret también, sobre Vietnam. Pero que estas películas las hacían con material que se filmaba en Vietnam, no era que ellos iban a Vietnam, Godard y Margaret. Y se mandaban estas copias por todo el mundo, para que en cada país los cineastas hicieran su versión de la película. Le mandaban la segunda historia y cada cineasta hacía la primera. O viceversa, algunos la tomaban de primera historia. Usaban el de este, porque en Vietnam sí estaban filmando los rusos. Eran los rusos que se filmaban. Son imágenes estupendas. Impresionantes. De los bombarderos, de la guerra. Y entonces, incluso aquí llegaron las imágenes. Lo que pasa es que no pudieron hacer el documental nunca. El documental nunca se acabó. Pero aquí llegaron, aquí se iba a hacer un documental de Vietnam. Y al final, se puede hacer un documental de ese documental que no se hizo. Porque entonces, uno de los documentalistas era un espía del gobierno. Y se llevó las imágenes y los traicionó. Y a todos los metieron presos, a todos los que estaban trabajando. Algunos desaparecieron. Una de esas, otros tuvieron que irse del país. Por ejemplo, por Europa. Las imágenes terminaron en una finca en Baní. Y allá, supuestamente, se dañaron. Y nunca se pudo hacer el documental. El dominicano de Vietnam. Y ellos, ninguno de los documentalistas llegó a ir. Por ejemplo, lo hicieron cubano, lo hicieron argentino, lo hicieron franceses e ingleses. Entonces, ¿alguien más? Aparte de la presidenta. De la futura presidenta. Porque ya todavía no. Presidente electa. Ah, sí. Presidente electa. Con 44 votos, pero... Sí, esa gente está como que inactiva. ¿Por qué votaron tan poca gente? Era en su casa. Porque la última vez había que ir a la universidad a votar. Había una urna. Era un quinto piso. Mucha gente se quedaba abajo y no subió por eso. No, porque tú sacaste el 99% de los votos, porque el otro fue un no, un uno. El no fue un uno. Tú sacaste el 99% de los votos, el otro puede quejar. Sí, yo no he visto manera de esto aquí. ¿Dónde están esa gente? Oh. ¿Ellos no hablan ni nada? Imagínense. Ah, Ian habla. Tira su palabrita a veces. Aranza aparece cada... Pero sí, a mí me aparece cada tres días. Esa es la de los grupos. ¿Y quién? ¿A qué es Aranza en la plancha? Es el secretario. Una secretaria que no aparece. Una secretaria no. O sea, ella aparece en el momento en que se aparece. Y Camila... Ustedes saben quién es Camila. ¿Y quién más? Y la verdad, ¿sabes quién es Laura? Sí. Tiene también. Pero ya estarán esperando eso. Estarán buscando su carnet. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Por ejemplo, el que quiera entrenarnos, yo lo voy a corregir hoy. Puede arreglarlo hoy. Ya se supone que están todos. Voy a revisar. No, no están todos. No están todos. Si uno lo sube, uno no tiene 30 minutos para arreglarlo. Exacto. Pero lo que yo hice es crear un Word. Y yo le voy a mandar al chivo Word, al Proja. Deberíamos hacer eso, ¿verdad? No. Ah, se lo meten 40 minutos para arreglarlo. Yo lo copié y lo pegué. Muy bueno. Yo en el texto le puse... Ajá. Yo le puse el PDF dentro del comentario. Pero yo pensé que estaban todos. Ya, ¿cómo que? ¿Cuánto faltarán? Cuente uno. Abrecemos la 27 a las 5 de la tarde. Profe, si usted quiere saber cuántos son, usted agárralo cuenta. Porque nosotros... Usted sabe la cantidad de estudiantes. No tiene que decir el nombre. Yo estaba seguro que falta ver el de lino. Pero ahora veo que faltan más. Estoy abriendo. Dale con eso. Profe, profe. Perdona, ¿Calino me tiró la materia o qué? No, es caliente. Nadie sabe, por si ni ustedes saben. Primero, ¿qué le está acabando el juego? ¿Verdad? Es un mundo muy... Muy bueno el juego. Es verdad lo que dice Jorge Navarro, yo creo. Para mí que es verdad, sí. Para mí él nunca tuvo. Sí, que él nunca tuvo. Porque lo de historia del cine. No, no, él me sale en el listado. Oh, no. ¿Te imaginas que él haya seleccionado la materia sin querer y que él no sacó, ¿verdad? No, porque él habla por el grupo siempre. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Vamos a hablar por el grupo, ¿eh? Mandar fotos del juego para hablar necesariamente. Sí, él entraba a la primera cabeza. Él era el recuerdo. Yo tenía muy buena memoria. Están los videos. Pero bueno, digamos así. ¿Alguna otra pregunta de él? Sí. Vamos que lo vamos a hacer hoy. Yo de verdad estoy perdido todavía. Yo tenía ni idea de una historia. Pero no sé cómo plantearla sin que suena. Ya Daniela dio un ejemplo. Yo se lo voy a mandar por WhatsApp para que lo vean si ustedes quieren. A ver, a mí, verdad, yo escogí fue la opción C, lo de que el tiempo de vida de las personas es más breve de lo que la humanidad se imagina. Y la primera historia que yo pensé fue la creación, la creación, desarrollo e impacto de la serie de televisión Glee. Por el hecho de que varios de los actores que han fallecidos jóvenes, sí. Exactamente. Entonces, la única duda que yo tengo es, o sea, ok, yo lo escribí ya, pero no sé bien si la forma en la que lo compuse, se entiende. Y espero que se entiende. No, pero eso no es...